Eso es correcto, hay niñas que tienen un sueño de convertirse en reinas, mi querido Wilco. Y algunas lo logran. Este es el caso de nuestra Miss Venezuela Mundo 2014, Débora Menekuchi. ¡Adelante! ¡Su Majestad! ¡Ay, qué linda! ¡Reina, preciosidad! Esto es una muñeca, ¿cómo estás, qué linda? Todo bien, gracias a Dios. Nos encanta tenerte de nuevo. Sí, unos días atrás, por favor, si eres tan amable en el centro, por favor. Hoy como toda una reina. Le tomo a la reina, no vamos a dejar el departamento de buceo. Si, así sea reina o no. Débora, qué placer tenerte aquí por segunda vez ahora, embestida en esa hermosa reina que nos va a representar muy pronto. ¿Dónde es el Miss Mundo? El 14 de diciembre en Londres. En Londres, aquí mismo, pues. Sí, aquí a la vuelta de la esquina. Exactamente, como quien va para su y va a casar, a la derecha. A la derecha. Exactamente. Mira, te han hecho estas preguntas muchísimas veces. Me estabas contando que vienes de una extensa gira de medios. Sí, así es. Pero te voy a hacer una pregunta que seguramente no te hicieron allá. Ay, Dios mío. ¿Cómo te sientes como Miss Venezuela Mundo? Cambió, pasaron a ese switch. No, te lo juro que pensé otra pregunta, pero no. ¿Te asustaste? No, no, no. Si te iba a responder igual. No, 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 era para bromear un poco con eso, porque no nos olvidamos de lo espontánea, de lo simpática, de las carreras que diste aquí en el estudio. Y ahora te vemos pues como Miss Venezuela. ¿Ha cambiado algo en ti desde ese día, hace relativamente poco tiempo, a este momento? No, 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 para nada. Sigo siendo siempre la misma. La esencia de Débora de pequeña todavía existe. Ya. Me gusta echar broma aquí con ustedes. Me gusta... Nosotros lo sabemos. Sí. Bailar y todo. Lo que hicimos acá no lo he perdido. Y no lo pierdas. Mi espontaneidad no la he perdido todavía. Yo creo que una de las razones por las que ganas la corona es justamente por esa característica que tienes. Y realmente pues te felicitamos y sabemos que eso va a hacer que allá en Londres también marque la diferencia. Sobre todo con un gran compromiso. Tenemos seis coronas del Miss Universo, del Miss Mundo, perdón. Y imagínate, cuando digan ese nombre tuyo con el favor de Dios y la Virgen. Ah, seguro que sí. Y te conviertas en la séptima corona, en la séptima Miss Mundo para Venezuela y para el mundo. ¿Cómo te sentirías en ese momento? Bueno, mira, la persona más afortunada del mundo porque entre 147 mujeres que van a participar en... ¿Cuántas? ¿300? 147 mujeres. Chao. ¿Cuántas son muchas? Sí, muchísimas. Sí, 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 muchas. Pero tú vas con una gran confianza porque de hecho tú fuiste nombrada como señorita confianza. Sí. Eso se... ¿Qué significa eso exactamente? Que tú, uno te da el dedo y tú le agarras la mano. Exacto. Sí, que de repente ves un zapato mal parado y te lo pones así de confianza. No, 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 no. ¿Cómo es señorita confianza? Señorita confianza quiere decir que tienes seguridad en el medio, estando en un escenario, claro. Confiando siempre, confiando siempre que vas a hacer lo mejor de ti y eso fue lo que vio el jurado esa noche y por eso estoy acá. Ahora, ¿eso se tiene o eso se va construyendo? Porque tú eres una muchacha muy joven para decir que has ido a curso de mejoramiento profesional o tú naciste con eso y lo has ido descubriendo. ¿Cómo es eso? Yo lo he ido descubriendo con el pasar del tiempo. Cada vez que aprendo, maduras y siento que vas creciendo personalmente y profesionalmente también. Es importante, ¿no? Claro, claro. Sí. Mira, estudiaste canto con un gran amigo nuestro, tanto de Wilmer como sobre todo conmigo que trabajé tantos años y fui su productor, Carlos Almenar Otero. Carlos Almenar Otero, sí. El maestro Carlos Almenar Otero. Estudiaste canto. Coro mío. Sí, sí. Pero canto lírico, ¿sí? No, no, no. Canto normal y popular. Sí. Ok. ¿Qué te gustaba cantar? ¿Qué te gusta, por ejemplo? Talía, me gusta lo hizo así. Un pedacito de Talía, dame, por ejemplo, puede ser... Amor a la mexicana. Amor a la mexicana, por ejemplo, puede ser un pedacito para ver. Amor a la mexicana, de cumbia aguapando el sol, caballo bota el sombrero, tequila, tabaco y ropa. ¡Qué maravilla! Me encanta eso. Ponte un chavo. Mira, fíjate tú, una cosa. Ya comenzaron las llamadas para felicitarte, aunque tú no lo creas. Y también por nuestra cuenta, arroba el vacilón bebé, todo lo que quieran para nuestra soberana. El tuit se está cayendo. Sí, en serio. Y las llamadas también. Lo recogeremos ahorita, pero mientras tanto tenemos una llamada telefónica. Aló, aló. Aló. Señora Aura, ¿cómo está usted? Ah, muy bien. ¿Y usted? Muy bien. Qué gusto saludarle. Aquí tiene a su nieta coronada. ¿Qué quiere usted decirle? ¡Qué maravilla! En este momento. Está al aire. Bueno, en este momento le quiero decir que, bueno, la felicito por todo lo que ha hecho, por todo su trabajo que ella ha hecho, porque ha trabajado bastante. ¿Ah, verdad? ¿Eh? Bueno, el año pasado no ganó, pero bueno, este año, bueno, la felicito por todo corazón. El tiempo de Dios perfecto. El tiempo de Dios perfecto, ¿verdad, señora Aura? Sí, señor. ¿Qué le dice usted a esa niña que, imagínese, que usted la cargó, que la vio nacer y que ahora siente que es su gran orgullo, señora Aura, cuando usted como abuela ve a su niña triunfadora, ¿qué consejo le puede dar que ella se lleve, señora Aura? Bueno, el consejo que le doy, bueno, ella siempre ha hecho lo mejor y espero que le vaya bien allá y que, bueno, se prepare, que se prepare bien para que nos traiga esa corona. Usted lo sabe, lo emocionada que está su nieta, los ojos se le aguaron inmediatamente. ¿Qué significa tu abuela para ti? Mira, mi abuela es una de las personas más importantes en mi vida. Ella, junto a mi madre y mi padre, me han enseñado todos los valores que tengo en este momento y a ser la persona de bien que soy y siempre me ha enseñado una cosa, hacer el bien sin mirar a quién. Así es. Y nosotros queremos ofrecerte excusas porque te hemos hecho llorar en este momento y a las reinas no se hace de llorar, pero es la emoción muy grande. Muchas gracias, señora Aura, por este contacto. Gracias, señora Aura. Te amo, abuela. Nosotros también te amamos porque de ti viene esta muchacha tan hermosa. Vamos a ver, Sabrina nos tiene un regalo, ven acá, mi amor, si eres tan amable. Un regalito, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Vamos a ver entonces, tenemos una cajita bien bella. Vamos a abriértela por aquí. Vamos a destaparla. ¿Qué es esto? Ay, mire este detallazo que tienen aquí. Este detalle aquí. Sácala, muchachito. Mira que tenemos aquí, mire. ¿Cómo se llama? Una tortuguita. ¿Esta es tu tortuga? Cuéntanos un poco sobre ella. ¿Es la mía? ¿En serio? No, no, de verdad. ¿No la conoces? Háblale. Claro que la conozco. No, no, es tu tortuga. ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo se llama ella? Yo no le tengo un nombre, pero siempre le digo que es mi hijo. Sí, que es mi hijo. Yo estoy muy alegre, mami. Ay, yo sé. Qué bello. Bueno, aquí tienen. Mira, para que veas que nuestro equipo de detectives, porque así lo llamamos. Sí, ¿cómo es el que suelo? Vicente y su equipo detectives, el gran Richard como productor, Tito, Edgardo. Tú le hablabas, Débora, le decías que tenías intención de ganar. Claro, claro, cada vez que lo veo, siempre me lo ponía aquí en la nariz y empezaba a jugar y le decía que, bueno, que me diera suerte también, porque es un símbolo de suerte. Así es. Pero las sorpresas no paran. No, mira, fíjate una cosa. Yo quiero, si es tan amable, por favor, por favor, aquí no tiene brillo, perfecto. Débora, ¿qué te recuerda este juego? Mira, tu hermanito. Ah, ¿cómo se llama tu hermano? ¿Cómo se llama él? Pietro. 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 A él le encanta jugar esto, seguramente. Sí, le encanta. Bueno, fíjate. Coleccionar todos los relojes de vendiendo. Me imagino, mi querida Débora, que estás viajando, tanto sacrificio, ensayos, vives lejos de ellos, ¿verdad? Porque tú tienes que estar independiente. Ok, esa lejanía te ha afectado mucho, ¿no? Tenerlos el día a día. Sí, me ha afectado porque, claro, uno siempre espera tener, cuando llegas de tu trabajo tan extenuante. Tú quisieras hablar con tu hermano, hablar con tu mamá. Bueno, nosotros queremos darte un regalo. Un regalo. Así que, en esta caja, que está aquí, vamos a ver qué regalo te trae el equipo de producción. A ver si estas cosas de las que me estás hablando, pues de pronto se pueden solventar un poquito. Mira, aquí está. Déjame ir a buscar a la señora Aura. Soraya. Soraya, mi amor, perdón. Está hablando con tu abuelo para ver ese lindo abrazo que se van a dar ustedes. Soraya, bienvenida. Qué grato momento. Nos encanta. Bienvenida, mi amor. Siéntate por aquí, corazón. Ven, siéntate por aquí. Para que converse con nosotros. Bueno, Soraya, su madre. Y hoy estamos así como dando grandes sorpresas. Hoy te vamos a sorprender. Y te vamos a sorprender porque todo el mundo está llorando en este estudio y nos encanta. Porque es un llanto bonito de reencuentro y un llanto de logros conseguidos. Y apoyándote en tu abuela, apoyándote en tu mamá, recordando a tu hermanito. Mi corazón, ¿qué sientes tú en este momento al ver a tu hija coronada? Ya el esfuerzo que ella hizo, pues, ha dado frutos. ¿Qué nos dices ahora? Aparte de esas lindas lágrimas que hoy adordan esos bellos ojos. No tengo palabras. De verdad. Pensé que iba a ser más fácil. Esto no es fácil, ¿no? De escribirlo. Ustedes mismos como televidentes lo están viendo. Y mi pregunta era esa. Como padre, tanto Wilmer como este servidor, igualito uno sabe lo que arrepiente tener la lejanía de un hijo. O sea, por un acto bonito como este, por su sueño, por su lucha, por su perseverancia. Ha sido difícil no tenerla en casa. Mira, ella es especial. Es especial y me hace mucho. Claro. Toda vez, ella sabe que Débora es especial. Y tu madre también es especial porque noto que tienen una bonita conexión. Y yo supongo que todas las cosas que tú has reflejado y que te han hecho convertirte en mi Venezuela, pues vienen obviamente de tu madre. Claro que sí. Siempre la he visto como un ejemplo a seguir y es lo más importante que tengo. Así es, mi querida reina. Y en la próxima parte tú no quedas aquí porque hay mucha más sorpresa. Dígalo, mi querido Wilmer. Y continuamos con más del Show del Vacilón. Y hoy, las sorpresas no paran para nuestra querida Miss Venezuela Mundo, Débora Menekuchi. ¿No es así, mi querido Wilmer? Ahí, te tenemos otra sorpresa. Fíjate, aquí tenemos esto. Así que denle la vuelta a la caja, por favor. Porque aunque nos costó que se quedara quieto. Aquí está Pietro. ¡Vente, Pietro! En el estudio del Show del Vacilón. Vente para acá, Alan. Vente por aquí. Mira, mira tu hermana. Eso, papá. Bienvenidos, Alvarado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pietro? ¿Estás contento? Mira, Vicente Alvarado te va a dar más de esto. Suéste. Pero de verdad. ¿Te gustan estos juegos? ¿Qué me dices de tu hermana, Débora? ¿Tú la quieres mucho? Sí. Mira, ¿qué se siente tener una hermana que es la más linda del país y que probablemente sea la más linda del mundo? ¿Eres la envidia de tus amigos? Bueno, él está un poco emocionado. Es un estudio de televisión. Y, por supuesto, eso intimida un poco a los niños. Pero nos encanta. Es más difícil porque él habla italiano. Ah, bueno, me hubiese dicho antes. Más Pietro. Yo quiero hablar, eh, per té, per qué. Tú no vivías aquí en Venezuela, chico. ¿Dónde usted es? ¿Pietro dónde está residenciado? ¿En Italia? ¿Ah? ¿Tú estás también en Italia? Imagínate. Ah, mira tú. Ahora fíjate tú en una cosa. No cesan las sorpresas. Déjame, me voy a levantar, señor director, para ir a buscar en esta puerta maravillosa. Si la abren, por favor, a la señora Aura. Véngase por aquí, mi señora. Aquí está, supuestamente. Véngase por aquí. Qué placer tenerle en el estudio del show del vacilón. Y aquí tenemos a sus nietos. Vale. Su nieta y su nieto. Qué linda, le dice lo que funciona, güey. Qué cosa tan hermosa. Pase por acá. Pase por aquí. Si usted es aquí, señor Aura, si es tan amable, véngase por aquí. Qué bueno. ¿Cómo está? Un placer, tanto gusto. Nos encanta tener. Y usted también se fue tramposa ahí, señor Aura. Mira, la señora Aura y de ahí viene la vena, ¿no? También, porque de repente se sigue mi querida Débora como actriz o como algo. La señora Aura, toda una actriz conversando por teléfono, haciéndose pasar. Ah, señora Aura, usted le puso un mundo ahí a eso. Bienvenida. Bienvenida. Y qué alegría. Me imagino, vean. Mira qué bonito esto, mi querido Guillermo, la descendencia, ¿no? Vean esta descendencia, una familia venezolana, raíces italianas, que están cumpliendo un sueño tan lindo de ese sacrificio, como hablamos hace ratico, mi querida Débora, desde muchacha. Ella desde chamita, como hablamos nosotros, siempre que fue la reina del colegio, siempre estaba distinguida por su tamaño, por su belleza, por su presencia y sobre todo ese grandón de gente de ella. Sí. A los cinco años hizo su primera pasarela, espectacular. Fue reina del colegio y su cara, siempre pequeña. Qué bueno. Y no queremos dejar de significar que esa belleza viene de su familia, porque usted también es una mujer muy hermosa y quiero que toda Venezuela pues vea que es una hermosa herencia la que usted le ha dado a Débora, no solamente con la belleza, sino con esos principios, esos valores tan hermosos que han hecho que ella destaque. Ahora, amiga Soraya, porque Soraya es como contemporánea de nosotros, aunque no lo crea, tenga cuidado con Guilmán Ramiro que ese es peligro. Bueno, lo respeto mucho a la señora, pero no sería malo convertirme en el padrastro de mis venezuelas. Bueno, agradecerito a que vayamos al centro del escenario de Ébora. Sí, lamentablemente, mi querido Wilmer, llegamos al final del programa, permíteme un momentico y queremos llamar, si son tan amables, a nuestros queridos invitados del día de hoy. El gran Miguel de León, por favor, si eres tan amable. El señor Pastor Oviedo, ¿cómo la pasaste? Gracias, Gracias, Yolaine, y gracias Sabrina. Gracias, y gracias a Miguel de León, primera figura de nuestro canal y protagonista de Amor Secreto. Muchísimas gracias, por supuesto. Mi amor, nuestra Miss Venezuela de la Mundo 2014. Gracias, gracias, y con ustedes, amigas y amigos, ha sido un verdadero placer haberlos entretenido durante esta hora. Mañana, si Dios te decide lo que traigo, más emoción, más risa, más entretenimiento aquí, en el favorito de la familia venezolana, Monchito. El Chongo del Basilón. Chao, hasta mañana, cuídense mucho, que habemos poco. Muchas gracias, nos vemos mañana. Chongo del Basilón. Chongo del Basilón.